buenas bienvenidos al canal hoy tenemos un vídeo que creo que bueno puede ser interesante tenemos aquí a bruce lee de la marca 777 toys ya ha sacado algunas cositas esta marca pero bueno tampoco destaca por ser pues una susu toys por ejemplo pero bueno puedo hacer cosas que rellenan un huequito en una colección concretamente de este personaje bueno de este de este señor más que este personaje de bruce lee hace mucho tiempo hice un vídeo de cómo podrías hacerte pues un custom un kitbash con piezas de aliexpress que lo voy a dejar por aquí por si alguien quiere echarle un ojo y si no pues esta marca ha tenido a bien pues sacar una figura suya antes de continuar voy a recordaros que podéis suscribiros al canal que es gratis bien la figura constará de dos esculpidos aunque solamente vemos uno en las fotografías ya lo veréis más adelante pero este que tenemos aquí difuminado es un esculpido que viene de regalo para los pre-orders y es un esculpido con daño de batalla por aquí ya se aprecia algo así rojito vale poco de sangre también vamos a tener dos indumentarias tenemos aquí este típico no sé cómo llamarlo kimono no es un kimono pero bueno traje tradicional chino o algo así y por la otra parte pues tenemos un pantalón con un fajín y una camiseta de tirantes tenemos tres pares y medio de manos intercambiables viene con unos nunchakus esto de aquí que que parecen unas tarjetas o unos tickets o no sé unos billetes de algún tipo de entrada tenemos aquí este fardo un bastón y bueno y un marco con una inscripción probablemente pertenezca a alguna película o algo así pero lamentablemente pues no recuerdo haber visto ninguna de brusley lo siento vale el esculpido bueno cumple creo sin más quizá tampoco sea el más acertado seguramente pues por aliexpressar alguno incluso un poco mejor quien sabe es cuestión de echar un ojo y en cuanto a la ropa pues no sabría qué decir la verdad es que la veo muy sé que son ropas anchas pero no sé cómo bastante deformada creo que no como si no estuviese bien proporcionada aunque sea ancha no sé si me explico la veo rara y en cuanto al cuerpo que han usado pues supongo que sí que no está mal porque brusley pues estaba fibroso y en aliexpress pues lo que puedes encontrar es un un ganghood que se suele utilizar para para hacer esta figura y es parecidos así con los brazos delgaditos pero que se ven bien definidos esta indumentaria quizá me gusta mucho más que la anterior creo que le queda bastante mejor aunque igual pues podría ser la foto aquí se ve un poco mejor pero no sé si aquí la costura es un poco rara igual parece aquí que no casa bien bueno la verdad es que ya digo esta marca pues no es una marca puntera y ahora mismo no recuerdo ninguna figura ningún producto final suyo pero sí que conozco esta marca porque ya ha pasado por aquí por el canal en algún vídeo de noticias quizá lo más destacable de esta figura pues podrían ser las manos intercambiables por las formas y la posición pero bueno no deja de ser pues un poco interesante por lo menos ver algo diferente en el mercado esta figura tiene una fecha estimada para el tercer trimestre de este 2024 y tiene un precio de 150 dólares en asia y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós